¡Ay, la curiosité, el papel cuché! Y el momento de la prensa, Rosan Dayan, nos la trae la única persona a la que le gustan los lunes y es porque sale la revista Quarry. Nacho Gómez Hermosura, buenos días. Hola, ¿qué tal, amiguis? Buenos días. Bueno, y la pronto, y la rumore, un montón. Los lunes son maravillosos. Pensaba ya los miércoles. No, eso es lecturas, el hola, o sea, lo bueno, así un poquito lo del prestigio, es los lunes. O sea, es los miércoles, así un poquito más low cost. Low cost. Es el lunes. Bueno, ya es primavera y con ella pues llega la floración, no, llega del cerezo, los picores, las comuniones y los bautizos, porque sí, amigos, los bautizos siguen existiendo, ¿eh? Vaya movida tantocha. Ya ves. Y de todos los actos del fin de del mundo del famoseo, el de más trascendencia ha sido el bautizo de Carlota Rivera Rosales. Anda, mira. Sabéis quién es, ¿no? No. Claro. Hice un claro de estos como diciendo, sácame de esta. La hija de Kiko. Claro, la hija pequeña de las dos que tiene con Irene Rosales. Para que veas. Luego tiene otro niño por ahí. Y os lo voy a contar sin que tengáis que esperar al miércoles porque es una exclusiva de Ola, claro, lo que pasa es que las cosas se filtran. Tiene a Anabel, a la prima Anabel, que lo cuenta todo y claro, y nosotros pues nos aprovechamos antes de que salga el Ola. De verdad, los bautizos, ¿eh? Vaya movida, ¿eh? Son un bajón un poco los bautizos. ¿Qué te pones? ¿Qué regalas? Es un poco que no sabes si es una boda, si es una fiesta. Si venden la exclusiva también les quitan el móvil y en los bautizos y no se pueden hacer fotos o cómo está el tema. Pues hombre, yo creo que en este caso los que van a cobrar, como Kiko les dice a todos, cuidadito con la foto, cuidadito con los Instagram, que me voy a llevar un dinerito. Un arco de seguridad en la iglesia. Claro, lo que pasa es que hay varias fotos todas de fuera, de la puerta de la iglesia, que ahí no te pueden decir nada, claro, hay mucha gente, te acercas y en fin. Bueno, el sábado Kiko Rivera y su pareja Irene Rosales bautizaron en Sevilla, la segunda niña de ambos. Kiko tiene un niño que se llama como él, pero que vive con su madre, con Jessica Bueno, en Birmingham, que es donde juega el fútbol el padrastro, por así decirlo, vamos, J. Peleteiro, ¿no? En Birmingham, que vaya nombre también para Kiko, ¿eh? ¿Dónde está tu niño? Casi dan ganas de decir con la madre. Está lejos, está lejos. Dice, Francisquito está con su madre, pero en corazón está con nosotros. Aseguró el DJ, pone aquí las lecturas. Esto de justificar las ausencias diciendo que no ha podido venir, pero en corazón está con nosotros, pues oye, viene muy bien, ¿no? Porque es una excusa buenísima. Claro. Claro, vale para todo. Mañana no voy a venir, pero oye, que en corazón voy a estar con nosotros. Claro, sí, sí, sí. Madre mía. Los hermanos de Kiko, ninguno, tampoco. Ni Cayetano, ni Frank. Qué feo. Pero Paquirín tenía excusas para todos, ¿eh? Estaban ocupados, dijo el hombre, así disculpándoles, de verdad. Esa también es buena. Y ellos en el sofá, viendo la tele. Claro, estaban ocupados, de verdad. Llámale, estaban ocupados. Llámale, no pueden ver a la pantoja por la movida esa que tuvieron hace años con lo de los trajes y los capotes de Paquirri. Exacto. Y cuando se vino, que dijo, Frank, oye, nosotros somos toreros, déjanos lo de nuestro padre. Y dijo, ya, pero era mi marido. Y no se puede ni ver, claro. Está la cosa paradita ahí. Claro, entonces estaban ocupados, ¿no? Con tanta ausencia, los padrinos fueron así un poquito de perfil bajo, ¿no? Fue una prima de Irene y un amigo de Kiko. Un poco lo que quedaba, un poco así, como diciendo, bueno. No seas así, hombre. No, no, que voy a ser yo así, hombre. Esto es una broma. Ni el hijo mayor, ni los hermanos, ni la que casi se lo pierde, es la propia Isabel Pantoja, que fue muy cuca y fue directamente al convite. La ceremonia... Ay, 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 ay. ¿Qué estoy haciendo? Claro, ministro, ministro, no me hagas esto porque entonces me vengo arribísima, ¿no? En eso somos todos un poco la panto, ¿eh? Porque vamos solo al papeo y déjate ya de historia, ¿no? Pero Isabel Pantoja sudó fuerte de la misa y se plantó directamente en el restaurante El Traga, donde se celebraría El Traga. El Traga. Es muy bueno porque siendo Kiko el protagonista, que se llama El Restaurante El Traga, le falta la tilde, porque si no sería El Traga, ¿eh? O sea, él come. No, pero es El Traga, ¿no? El Traga. Claro, es la tilde la que la cambia, lo que puede cambiar una tilde, madre mía. La ortografía, qué movida, ¿no? 70 euros por persona. O sea, me imagino que un periodista debió preguntar en El Traga, oye, a un camarero, ¿cuánto vale aquí, por poner algo en la revista, ¿no? 70 a 70 taleguitos. Bueno, de lo que pasó dentro de la iglesia no sabemos mucho, que la niña se ha portado muy bien a filtrar a Anabel, que es que es la prima de Kiko, de verdad, es que lo cuenta todo. Sí, ¿no? Por cierto, que ha sido protagonista en la Feria de Abril por un escote que lució el otro día, al parecer, bastante fuera de lo normal dentro de lo que es un traje de sevillanas de una Feria de Abril. Ya estamos, ya estamos. Pues voy a buscarla, ¿sabes? Sí, sí, el escote. Pone escote, Anabel, Feria de Abril. Ahí es la recomendación que os hago, los deberes que os pongo para mañana. Se le fue un poco la pinza. A ver, que quiero verlo yo también, Cris. Pónselo a gallo mientras decimos que ahora empieza el gallo mix. Oye, verdad, sí. Sí, 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 se le fue un poquito a Anabel. A topísimo, ¿no? A topísimo. Bueno, gracias, Nacho Gómez Hermosura.